Durante la octava edición del Festival de Cine Mexicano de Durango, la coordinadora ejecutiva de Filmin Latino, Paola Estefany, explicó que a casi un año de su creación, la plataforma ha logrado consolidarse como una herramienta de divulgación del cine. En este momento tenemos más de 1.700 títulos, tenemos una zona gratuita con más de 250 títulos entre largometrajes y cortometrajes mexicanos. Y bueno, ahora estamos aquí en el Festival de Durango acompañando al festival en su octava edición y haciendo trabajo de promoción de Filmin Latino para la gente de aquí del norte. Bueno, ahorita Filmin Latino solamente se puede ver en México y nuestra intención es el próximo año empezar a analizar y ver las posibilidades de poder llevar la plataforma a otros países de América Latina pero primero tenemos que fortalecernos en México que creo que es fundamental tener una presencia mayor en la República Mexicana, en los estados y afinar nuestras estrategias de comunicación y de expansión. Pero para allá vamos. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex. Gracias. Gracias.